Y que mi tiempo ya pasó Algunos me tiran basura y para otros soy su inspiración Unos me piden la ayuda y luego plo, 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 plo Algunos me tiran basura y para otros soy su inspiración Unos me piden la ayuda y luego plo, 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 plo Algunos niños quieren dispararme en la sien Quieren verme muerto, quieren verme caer A ver no avisan por las ellos juran que no fue Pero gracias a mi Dios que me mantengo de pie Me mantiene mi fe, me mantiene mi fe Llego relajado, me mantiene mi fe Deja que los perros sucios las prenden Deja que los manden Que si me maldicen los ven decir Ellos mueren por ser los que más suenan en la calle Quieren guerra, guerra, man Yo canto pa' que todo el mundo se salve Pa' que todos crean, crean más Hay esperanza para esos malabros Para esos que fuman bien rico en su mano Y este viejo brother dime para cuándo Pasa tarde loco basura tirando Mientras tanto nosotros seguimos avanzando Pero cristianos no tenemos flow Pregúntaselo a Alejandro Algunos me tiran basura Y para otros soy su inspiración Unos me piden ayuda Y luego blah 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 Algunos me tiran basura Y para otros soy su inspiración Unos me piden ayuda Y luego blah 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 Yes, es el mordecai, na 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 na, aldo delgado en el ritmo, poniéndole la rumba, yes, one check . Ellos querían verme muerto pero no podrán, caminando anda pa en el desierto, pensando en qué dirán, pero era muy firme y sin miedo por la bendición de ellas. South in tomorrow late pararon, oh, 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 oh … Dale, guerrero, oh, 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 oh… Oble de que la música es la que nunca nos traje, ese mensaje que yo te traje es para la batalla, ahora me pongo de pie, oh, 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 oh… Sigo, caigo y me levanto Avanzo y no descanso Ahora sé quién soy Sigo, caigo y me levanto Camino sin cuidado Ahora sé a dónde voy Quizá falla burning, burning Babilonia Quizá falla burning, sol Quizá falla burning, burning Babilonia Quizá falla burning, sol Quizá falla burning, burning Babilonia Quizá falla burning, burning Babilonia Quizá falla Brevay, 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 brevay Camino firme, no puede querer irme Si camino de la mano del invencible Todas malas vibras, basuras que tira la gente conmigo son inservibles No podrán frenarme, ni podrán detenerme Camino con la fe Sigo, caigo y me levanto Avanzo y no descanso Ahora sé quién soy Sigo, caigo y me levanto Camino sin cuidado Ahora sé a dónde voy Ay, 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 ye, yee Oh, 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 oh Yo, oldie çocuk Donie juan, sol Yo, Ocean Yo, Luis Yo, Luis Yo! Yo, Luis Yo, San Yo aquí �� Babilonia Briba Briba Yeah Keep the fire burning Burning Babilonia Uy, ay, ay, ay Keep the fire burning Burning Babilonia Oh, 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 oh Yes Oh, 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 oh Nunca pensé encontrar a alguien como tú Que me extienda la mano y me invita a volar Jormense a buscarte entre la multitud Y en medio de todas tu brillo era especial Y hoy que estás aquí quiero confesarte ¿Por qué? No busco una cara horita No busco un cuerpo escultural No busco lo que todos buscan Yo busco alguien que me acompañe a soñar Yo busco tu mirada en la brisa Yo busco tu sonrisa en el mar Yo busco ese corazón verdadero Que solo en ti puedo encontrar Y es que eres tan tierna Que todo el día podría abrazarte Somos como dos niños corriendo por todas partes Y al mirarte en un dos por tres me enamoré Pensarás que estoy loco o quizás sí Pero por usted y no sé Me gustaría invitarte al cine Que me vea fijamente a los ojos Mientras te rimes Solo dime si sientes lo mismo que siendo yo Sé que no soy un príncipe azul Pero tengo este humilde amor Y yo te entrego este pequeño corazón Solo tú eres el café que me quita el sueño Y no dejaré de cantarte hasta que pierda mi voz Eres mi torre, mi fazola, una princesa de Dios Y hoy que estás aquí Quiero confesarte Que No busco Una cara a orinar No busco Un cuerpo escultural No busco Lo que todos buscan Yo busco alguien que me acompañe a soñar Yo busco Tu mirada en la brisa Yo busco Tu sonrisa en el mar Yo busco Ese corazón verdadero Que solo en ti puedo encontrar No busco Una cara a orinar No busco Un cuerpo escultural No busco Lo que todos buscan Yo busco Alguien que me acompañe a soñar Yo busco Tu mirada en la brisa Yo busco Tu sonrisa en el mar Yo busco Ese corazón verdadero Que solo en ti puedo encontrar Es para todas las ladies Original Piénsalo Tú y yo solos En un lindo Amanecer Discúrtelo Con tus amigas Y lo que pienses Así mismo Te amaré Si tu mirada Con la mía Contractaron Entonces dime ¿Por qué tú y yo No estamos Sintiéndonos Que nos amamos Si todo esto Tú piensas Que fue en vano Yo te lo digo Con el corazón En la mano Que te amo Y nos amamos Las que nos amamos Nos queremos Nos sentimos Y envolvemos En mi cama Jugueteamos Sin herirnos Tranquila No tengas miedo Para mi esto No es un juego Y es que no puedo Dejar de recordar Los momentos Que soñábamos Y nos dejaste felices Y la olla en mi Yo te pienso olvidar No me importa Lo que fiesta Tus amigas Tu familia Tu mamá Si soy mayor Que tu cama Si sabes Que te quiero Si tú eres mi princesita La adueñaré Todos mis sueños Tenerte toda la noche De lo puro que es ganero Te entrego Mi corazón Sincero Si tu mirada Con la mía Contractaron Entonces dime ¿Por qué tú y yo No estamos Sintiéndonos Que nos amamos Si todo esto Tú piensas que fue en vano Tú piensas que fue en vano Yo te lo digo con el corazón Y en la mano Que te amo Y nos amamos Quiero tenerte conmigo Toda la vida Mujer Si no te tengo A mi lado Te juro que voy a enloquecer Deja tu mamá Que yo no te pienso perder Yes Baby Baby Si tu mirada Con la mía Contractaron Entonces dime ¿Por qué tú y yo No estamos Sintiéndonos Que nos amamos Si todo esto Tú piensas que fue en vano Yo te lo digo con el corazón Y en la mano Que te amo Y nos amamos No quiero estar sin ti Claro que sí Si yo te quiero Y tú me quieres Entonces dime ¿Por qué usted no viene aquí? No importa lo que diga No Si tanto no quiero Y me doy cuenta Que no quiero estar sin ti No quiero estar sin ti Traigo buena vibración con la mente positiva para que sepas mi intención No es llenarte de mentiras, solo que en esta ocasión ponga las manos arriba Y sientas que lo malo se olvida Yo sé muy bien que en el camino hay problemas De esos que nos debilitan y ciegan De esos que rompen con nuestros esquemas Y que con la vida juegan Pero el tiempo a mí me supo enseñar Que de lo malo lo bueno hay que sacar Y que lo bello no siempre tiene que estar En un lejano lugar Calma, olvidemos esas penas Rompamos esas cadenas, man Pensemos en cosas buenas Dejemos lo malo de la hoja Alumbro y busco alerta a la felicidad Ya que la alegría se oculta si no hay voluntad Voy siempre tranquilo y pidiendo verdad Pues hipocresía acompaña maldad Traigo buena vibración con la mente positiva Para que sepas mi intención No es llenarte de mentiras Solo que en esta ocasión ponga las manos arriba Y sientas que lo malo se olvida Traigo buena vibración con la mente positiva Para que sepas mi intención No es llenarte de mentiras Solo que en esta ocasión ponga las manos arriba Y sientas que lo malo se olvida Pero no puedes medir, mi inservible es intentarlo Ya que todo lo malo lo apago yo Aunque mi flow ya compa, lo que revés que soltamos Todo lo que llevamos adentro, bro Por eso quiero cantarle Con mi gente desahogarme Es que tú me haces fuerte Y por eso saco mi voz Siente la positive vibration Esto es lo que nos motiva Siente la perfect combination Das gay, el morde de anima Siente la positive vibration Esto es lo que nos motiva Siente la perfect combination Das gay, el morde de anima Traigo buena vibración con la mente positiva Para que sepas mi intención No es llenarte de mentiras Solo que en esta ocasión ponga las manos arriba Y sientas que lo malo se olvida Traigo buena vibración con la mente positiva Para que sepas mi intención No es llenarte de mentiras Solo que en esta ocasión ponga las manos arriba Y sientas que lo malo se olvida Ya, 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 ya Ya, 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 ya. Uh, uh, uh. Dicen los Ambo. Contigo Perú. No sé cuántos pases más voy a esperarte siempre con la misma actitud. Aunque el pueblo sufra por otras razones, un gol siempre nos da la luz. Busco verte en la casa, en el chico, en la calle, en la chamba, en la tía del menú. Gritando con impec... Contigo Perú. Lleva la braqui roja en el pecho, por ese estrecho no ha sido sencillo. Más somos la raza guerrera que construye un sueño, ladrillo, ladrillo. Yo creo en mi gente perucha que apoya, que lucha, caliente y que grita. Yo creo que Dios es peruano, así por el centro se va Cueblita. La fuerza de un pueblo olvida camiseta y alienta el minuto noventa. Todo se fataliza cuando se nos representa. Detalló a millones de peruanos alzando la mano, venimos de abajo. Con el oreja reflejo trabajo. Perú pa' el mundo del pecarajo. Díselo Mordecai. Hoy llegamos a montar la camiseta, la blanca y roja bajo un sentimiento. La familia peruana está completa. Mi raza no se rinde, seguimos hacia la meta. En la buena y en la mala, como lo hizo Gareco. Unido con la misma pasión, peruano como la voz de Bayonne. Como la guitarra de Avilés y el sabo cabero tocando el cajón. Todo el Perú, un mismo corazón, cuando guerrero corre con el balón. No hay nadie que no pare con bares, gritaremos cada gol. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ajá! ¡Bomba! 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 Bomba! ¡Bomba! Bomba! ¡Bomba! Bomba! ¡Bomba! ¡Ague que ni la distancia ni nada pase para nohy! ¿Cómo olvidarme de ti? De aquella primera vez que te vi? De cuando te besé y me dijiste que sí. Aún sabiendo que quizás no era para ti. Aunque todas te decían que yo era un perro, ahora nuestro amor es tan duro como el hierro. Contigo mi amor, todo empezó desde cero y ahora Estoy seguro de cuanto yo te quiero Contigo puedo ser el mismo loco Aunque detrás tuyo hayan un millón de lobos Que quieran quitarte y quitarte de mi lado No muestro el duro porque es un amor del underground Cheguerao Tan terca y tan bonita Y aunque a veces peleemos sin razón Te daría una cita Porque es tan dulce reconquizar tu corazón Yo te quiero Eres tú mi vida Mi sol, mi ser Y que ni la distancia ni nada pase para no Sabes que en tú nuestro mundo está al revés Pero eres la personita bonita que quita todo mi estrés Amor verdadero y sincero eso es lo que es Cada minuto recuerdo la sonrisa de aquella vez Donde fui yo a conocerte Ese hola y los nervios al mirarte y verte Pasó el tiempo reina y por fin pude yo tenerte Problemas y conflictos que hoy nos hacen más fuerte My love Princesa te quiero Prefiero mis días contigo porque eres mi todo Te digo mi amor soy tu amigo, tu abrigo Ay usted me tiene tan bobo Eres mi vida, no, no, no te vayas que aún te necesito Y de toda mi historia queda en mi memoria que tú eres lo más bonito Yo te quiero Eres tú mi vida, mi sol, mi ser Que ni la distancia ni nada pa' separarme de ti mujer Yo te quiero Eres tú mi vida, mi sol, mi ser Que ni la distancia ni nada pa' separarnos Ellos querían verme muerto Suplicando agua en el desierto Y esos cuervos besaran para no quedar duertos Ay, sin saber que es científicos y experto Me bautizaron como el asesino de los verbos Ey, estaba parando a mis negros netos Esos que van de esquina es quien en busca de respeto Eso que la cruel sociedad mira como tristes insectos La diferencia es que ahora sí vamos a hacer algo al respecto Ey, así que no insista Que somos sádicos masoquistas del freestyle Y de esquizofrénicos de la pista Y allí hasta salir en TV ni en revista Sojando el cielo por nuestra eterna conquista Así que no insista Que somos sádicos masoquistas del freestyle Y de esquizofrénicos de la pista Y allí hasta salir en TV ni en revista Sojando el cielo por nuestra eterna conquista Entonces oye mi voz Y ser un guarrio del quito Para que sientas lo mismo que yo Que nadie te diga no Y ser un guerrero del pueblo Y gritemos juntos Juan Blom Entonces oye mi voz Y ser un guarrio del quito Para que sientas lo mismo que yo Que nadie te diga no Y ser un guerrero del pueblo Y el gritamos juntos Juan Blom Muchos asesinatos, muchas muertes a sangre fría En la calle se vive con suerte Y sangre docente termina tirada a la esquina Varias tragedias por día Que hasta ahora no cambiaría Entonces al ver esos detalles El barrio se uniría Y esta canción va dedicada Para todos mis compañeros Guerreros de guerros Que ponen esmero a punta y lapicero No como esos traicioneros Que a todos le ponen perro Y piensan que lo nuestro es para ganar dinero Y no Esto es con amor, dolor, honor Un soñador en el velador Haciendo gico sin temor Voy haciendo music con lo mío Lleno de desafío De todos los líos Me río y fluyen en este hardcore Hoy sigo por la calle Y sigo adelante Mi pueblo es unido Y somos más que anti Todo decidido Siendo perseverante Con la frente en alto al mando Entonces oye mi voz Y ser un guarrio del Gitu Para que sientas lo mismo que yo Que nadie te diga no Y ser un guerrero del pueblo Y gritemos juntos One Bluff Entonces oye mi voz Y ser un guarrio del Gitu Para que sientas lo mismo que yo Que nadie te diga no Y ser un guerrero del pueblo Y gritemos juntos One Bluff Otra vez más Rastown en la casa No hay un記憶 No hay un record loco Yo siempre es high Tan simple como respirar, tan difícil como llegar a la luna Pisarte, poder levitar, pero que más da si ya no hay nada que nos una Toroma se esfuma, perdiéndose entre mis lagunas Estoy muriendo a fuego lento, dime si aún hay tiempos y detrás tuyo voy Y quizás no sea hoy, maldición, siempre fui un cobarde Decir que estoy aprendiendo que es amor odiose, que quizás es tarde Y por partes mi alba arde, sabiendo que fui lo opuesto a lo que buscaste Tú siempre tan terca y tan experta me enamoraste Eres mi contraste, el ángel que baila en infierno Y si antes te preguntaste cuando pude amarte, deja que hable en mi cuaderno El cual está tan enfermo que sus hojas perdieron color Desde el día que me dijiste que ya no sentías amor Mi solitario velador extraña la foto que teníamos tú y yo Sé que estás confundida, pues yo también lo estoy Pero dime quién soy yo, para pedirte una explicación Si decidiste marcharte, olvidarte, sería la solución Y que es amor, el significado es tan obvio Jurar amarse toda la vida, luego mandarse al demonio Beliar, reconciliarse, luego de decirle te odio Y si le dolió, lo que más da si son cosas de novios Cuando miro al cielo pienso que las cosas volverán Y es cada recuerdo que me empieza a derrumbar No, 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 no No, 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 no No puedo entender, voy a enloquecer Ardiendo está mi ser, no dejo de querer Dime qué voy a hacer, te tuve que perder Aunque lo intentemos, el amor no va a volver No puedo entender, voy a enloquecer Ardiendo está mi ser, no dejo de querer Dime qué voy a hacer, te tuve que perder Porque esto fue solo un amor de ayer Noches largas, llamadas perdidas Tu dulzura sabe amarga, cada vez que pasó saliva Qué tonto, si quizás te hubiese dicho las palabras correctas En el momento indicado, tal vez hoy seguiría siendo mía Quiero mía, no, que las palabras huelen fácilmente Pero mejor sería mi vida, que solo con llorarte borrarás de mi mente Pero es evidente, que jamás volveré a verte Pero qué más da, si soy un gato negro acostumbrado a la mala suerte Ya que voy por mi sexta muerte, yo olvidaré los dramas Lleguen los únicos vacíos que aprendí a llenar Solo de los crucigramas Y si algún día tu otro yo me llama, yo seguiré aquí Buscándote dama en dama, el calor de los besos que un día te di Con el único fin de poder entender Si te marchaste porque encontraste a alguien más O solo porque me dejaste de creer Ok, ve y vuela, y dime que encontraste por ahí Mientras yo sigo recordando tu sonrisa Viendo tu foto de perfil y en sí, sí Fui incompleto idiota Ahora solo sentarme en las rocas, contando gafiotas Así que hoy me toca, seguir esperando tu regreso Pero sabes que no hay droga, que te ponga más loca Como los químicos que tienen mis besos Sigo buscando un nuevo comienzo Aunque dudo que me vuelva a enamorar Si soy un alcohólico anónimo, antónimo a lo que todas quieren encontrar Pues en realidad, no quiero a nadie más Solo espero en esa tarde, para darles otra oportunidad No puedo entender, voy enloquecer Ardiendo hasta mi ser, no dejo de querer Dime qué voy a hacer, de tú hay que perder Aunque lo intentemos, el amor no va a volver Dice un color no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero qué tal si pierdes algo que jamás tuviste Mordecai, Ani Rodríguez, Black Diamond Records Piscuit, Piscuit, Piscuit Nah, he's DJ ¡Gracias!